¡Ganó el Cáceres a la Liga de Acerés! ¡Ganó todo el Cáceres! ¡Hey! ¿Sabías que el H suena? ¡Ganó todo el Cáceres! ¡Ganó todo el Cáceres! Buenas noches. Lo primero, felicitar a Cáceres Patrimonio de la Humanidad por la victoria de hoy, también por lo que eso puede suponer para la permanencia del club en la Liga. Y bueno, creo que hemos entrado bien al partido, ofensivamente nos hemos sentido a gusto, hemos podido correr al principio muy bien, pero creo que hemos tenido demasiados fallos en la primera parte, sobre todo en nuestro balance defensivo, en las situaciones de rebote, que luego creo que durante gran parte del partido hemos hecho bien, pero bueno, quizás luego acciones individuales que nos han podido lastrar, un rebote en los últimos segundos que ellos acaban metiendo un triple, pues creo que eso nos ha podido lastrar y luego alguna situación de bandejas que hemos fallado muy fáciles y podríamos haberle puesto en más aprietos a final del partido a Cáceres. Creo que durante muchos minutos hemos hecho muy buen trabajo defensivo, pero bueno, creo que su acierto en el tiro de tres ha sido brutal, creo que ha sido un 56% y muchos de los triples bien punteados, pocos triples liberados han sacado. Entonces, bueno, habla muy bien del talento de los jugadores y de cómo han afrontado el partido Cáceres hoy. Y bueno, pues nada, nosotros a pensar en el siguiente partido, siendo conscientes de que, a pesar de que juguemos fuera de casa, recibir 32 puntos en el último cuarto de un partido, pues son demasiados para competir cualquier partido. ¡Suscríbete al canal!